No puedo aguantar más, te necesito ya Ni un segundo más sin probar tus besos Poderte disfrutar, quiero tenerte ya Sentir tu cuerpo y en mi cama comernos Por favor dime ya, no me ignores más Necesito algo más que tus fotos de Instagram Yo quiero probar más del sabor de tu boca Que a mi alma pone loca y descontrola Si, si quieres puede ser solo sexo No, no tiene que ser algo serio Así yo quiero amarte toda la vida Puede ser algo esporádico mi vida No te puedo olvidar, yo sé que tú igual Por eso quieres escucharme hasta el final No esperemos más, volvámonos a hablar Yo sé que esta historia aún no tiene un final No era el momento, ay me lamento No pude probar tu cuerpo En este instante estás distante Me muero y quiero llamarte Aún no es tarde para llevarte a las estrellas y amarte Besarte toda, volverte loca, quitarte toda la ropa Si, si quieres puede ser solo sexo No, no tiene que ser algo serio Así yo quiero amarte toda la vida Puede ser algo esporádico mi vida No hay que esperar Es la oportunidad Ve, ve, ven acá No te resistas ya Yo sé que estas ganas las tenemos que matar Si, si quieres puede ser solo sexo No, no tiene que ser algo serio Así yo quiero amarte toda la vida Puede ser algo esporádico mi vida